I just want the dinero, dinero, yo quiero, yo quiero dinero. Jennifer Lopez nos dejó a todos sin palabras después de su super sexy presentación musical de su nuevo sencillo bilingüe Dinero en los premios Billboard Music Awards del 2018. Y lo hizo con un poco de ayuda. ¡Mujer, con 48 años, me tienes que decir cuáles son tus secretos! J-Lo cantó en los premios Billboard y en cuanto terminó, todo el mundo se paró y se fue porque nadie podía competir con ella. Ok, no exactamente, pero prácticamente. No solo presentó su nuevo hit Dinero sobre Dinero, sino también unió su talento con el de Cardi B, su vecina del vecindario The Bronx, y también con DJ Khaled, quien comenzó el show sentado en un sofá, super elegante, fumándose un tabaco, cuando de pronto él llama, J-Lo, ¿dónde estás? Y ahí es cuando aparece la reina. Me and my man, we stack it up to the center. ¡Mu' money! ¡Cállate la boca, let me finish! ¡Mu' money! ¿Y qué me dicen de ese atuendo? De la cintura para abajo es una bailarina Fly Girl de los años 90's, y de la cintura para arriba, yo diría una reina y diosa en toda su gloria. Literalmente, yo estaba buscando en Google la edad de J-Lo mientras que yo me limpiaba la baba de mi boca cuando ella estaba cantando. ¡48 años! ¿Cómo? ¿Cómo? I don't understand. No entiendo. Bueno, su coreografía fue fenomenal. Es más, en un momento, ella se lanza en el aire, inspirándonos a todos a tomar clases de gimnasia. Cardi B también fue parte del show, aunque no en persona, pero en una pantalla inmensa detrás de la reina. Y finalmente, en estilo muy clásico de Jennifer Lopez, se cambió de vestuario escondida en pleno escenario. Solo que normalmente cuando J-Lo se cambia de ropa durante una canción, ella se cambia de un atuendo revelador a un atuendo aún más revelador. Por eso me quedé en shock cuando ella se cambió a esto. ¡Pura Pimp! P-I-M-P. ¿Cuál presentación les gustó más, la de J-Lo o la de Camila Cabello? Las dos latinas representando en los Billboard Music Awards nuestra gente. Las dos arrasaron, pero ¿cuál les gustó más? Déjenme saber abajo y luego háganle click aquí para ver a Camila y a Taylor Swift en un dueto para la historia que hicieron en los premios Billboard. Síganme en las redes, arroba Miriam Iza en Twitter, arroba Miriam guión bajo Iza en Instagram. Adoro todos sus comentarios. Bueno, casi todos. Yo soy Miriam Iza y gracias por suscribirse a Clevver. Y si no se han suscrito, háganlo después del beep. ¡BEEP!